El Estado planteó una estrategia refinada a partir de la declaración de Lizarra Gracia. El Estado fue consciente de que todas las alarmas rojas se habían encendido y de que había un proceso popular democrático en Euskal Herria liderado con otros por la izquierda vertsale que demandaba un marco nacional y democrático para el país. Y se fijó dos objetivos. Neutralizar a la izquierda vertsale mediante la represión y reconducir al Partido Nacionalista Vasco hacia posiciones de pacto con el Estado, hacia posiciones de asimilación con el Estado, hacia posiciones de convertirse en una fuerza regionalista en el Estado español. Y el Estado ha conseguido, en cierta manera, una cosa que desde nuestro punto de vista también tenemos que decir. Sin ningún tipo de nerviosismo, sin ningún tipo de atisbo de derrota. Mientras que nosotros hemos sido capaces de desgastar sus marcos, ellos han sido capaces de bloquear la dinámica que permite construir un nuevo marco. Pero hoy, a día de hoy, hay que decir aquí alto y claro que esa solo es una conquista parcial. Porque desde nuestro punto de vista, sigue estando meridianamente claro que siguen existiendo condiciones objetivas y subjetivas en el país para el cambio político y para el cambio social. Aquí sigue existiendo mayoría que quiere que se le respete su identidad nacional. Aquí sigue existiendo una mayoría popular que quiere que se respete el derecho a decidir. Aquí sigue existiendo una mayoría popular que quiere el cambio político en términos nacionales y en términos sociales. Hoy la izquierda versale, a pesar de reconocer que tenemos dificultades objetivas, a pesar de reconocer que han conseguido bloquear en parte el proceso de liberación nacional, tenemos que decir alto y claro las condiciones para el cambio político y social están dadas en Euskal Herria. Y les queremos decir hoy a los inquisidores del siglo XXI, a quienes pretenden ponerle puertas al campo y al mar que la izquierda versale, a pesar de todo, no nació en este país para resistir ni tan siquiera para responder. Nacimos para ganar y vamos a ganar. ¡Gracias! 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 Hay que sumar fuerzas a la izquierda del... ...gazte beti, gazte ari, gazte jetati, gazte denak bataki... ...zen bat etekin, zen bat etekin, zen bat ato zen gurekin... ...zer denge zurfa, zen bat denegi, barentetan ze bat arpegi... ...den zoraina ez geroa ez irakana, ez ire naztua... ...aske, aske, gazte, aske, aske, erria... ...aske, aske, gazte erria...